Música Represada en este tanque permanece la leche que don Carlos Cardona ordeño durante la mañana. Este campesino habitante de la vereda San Juan del municipio de la Unión indica que las pérdidas solo del día de hoy fueron cercanas a los 300 mil pesos. Tenemos 30 vacas y sacamos los diarios para ahí 300 litros. Pérdidas son para ahí 300 mil pesos diarios. La misma situación viven 810 familias más en el oriente antioqueño quienes no pudieron enviar la leche con destino al norte del país. Son 80 mil litros diarios que se pierden, son 810 familias de 5 municipios. Estamos hablando de pérdidas que superan los 100 millones de pesos diarios. Hasta el cuajo que podríamos sacar que eso o algo se escaseó totalmente. No hay que hacer con ella. Definitivamente hay que botarla. Mientras el gremio ganadero espera una pronta solución, la zona de concentración de camioneros en la vía La Ceja-La Unión cada día tiene un mayor número de transportadores unidos al paro. En el último año eventualidades como los paros y las enlechadas han dejado millonarias pérdidas a los productores del oriente antioqueño. Para Teleantioquia Noticias informó Paula Bernal.